El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, con formas y pensar. Él hizo el sol y la revol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegres son. Del Luis Señor que al creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor, las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré. Y aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús. Jesús hará vencer por su poder con la obra de la cruz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.